...que se fue al Benfica de Portugal. Atacando Vinicius. Tocó por adentro para que le quede a Alisson. Kevin Sandri movilizándose con Alisson. Centro y Marcos Leonardo le queda el gol a Braga. ¡Gol! Vinicius. ¡Gol! ¡Gol de Santos! Y lateral derecho Vinicius. En el arranque de la segunda parte de Mila Belmiro Santos. 1, Lara 0, Vinicius. El nombre del gol. Ninja Goals. ...de Barrios. Atención con Sifontes. ¡Alazar, gol! ¡Gol! ¡Anzola! ¡Gol! ¡Qué deportivo Lara lo empató rápido el conjunto de Venezuela. Llegó el central Anzola en Vila Belmiro. Ahora es 1 a 1. Arriba quedará Pirani quizás. O Braga. La mete Jean Mota. ¡Pérez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! Caiki, el zaguero central. Santos 2-Lara 1. notable notable el cabezazo el centro es buenísimo, miren la comba que toma la pelota, le cae en la altura justa, en el salto se impone el defensor brasileño pareció tal vez una muy buena respuesta de Curiel, pero tengamos en cuenta que llevaba buena dirección el disparo también